¿Qué tal? Muy buenas tardes. A dos semanas de que comience la vacunación en Colombia hay dudas sobre el contenido del consentimiento informado, un documento en el que las personas manifiestan de forma autónoma y voluntaria si quieren recibir la vacuna contra el COVID-19. Hemos leído este texto y hoy vamos a detallar lo que aceptan al firmar el documento. Por un lado, unos beneficios y por el otro, unos riesgos. ¿Cuáles son los beneficios? Usted reducirá la posibilidad de presentar la enfermedad, reducirá la severidad del virus en caso de presentarlo y protegerá a su entorno familiar y a sus allegados. Pero también hay unos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Los efectos adversos a corto y mediano plazo posterior a su aplicación, como dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, muscular, fatiga, resfriado, fiebre, enrojecimiento, inflamación leve en el lugar de la inyección, inflamación de los ganglios, malestar general, sensación de adormecimiento en las extremidades y reacciones alérgicas leves, moderadas o severas. Es importante aclarar que estos efectos no se presentarán en todas las personas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, recordó otros puntos clave de la cita de vacunación y la firma del documento. Se debe tener un acompañante para los menores de edad, 16, 17 años, que entren en el proceso de vacunación y también a la persona que no sepa firmar, se le contemple el uso de huella dactilar a ruego. Si la persona no firma, pero pone su huella dactilar. Y también muy importante para todos los alcaldes, los directores de IPS, se debe tener un apoyo especial y ajustes razonables para las personas que tengan condiciones de discapacidad para que puedan tener el mejor acceso a la información y a la firma del consentimiento. Hay otra duda muy frecuente. Si no quiero vacunarme, ¿también debo firmar el consentimiento informado? La respuesta es sí. Aunque la vacunación en Colombia es una acción voluntaria, debe quedar constancia de si desea o no aplicarse el biológico. Al final del documento están dos opciones que usted deberá elegir, el sí acepto o el no acepto que me vacunen. Tenga en cuenta que si usted no desea vacunarse, no pierde la posibilidad de hacerlo cuando lo desee. También hay unos derechos que usted tiene si sucede algo externo durante el proceso de vacunación. Consultamos al abogado experto Oscar Sierra para explicarles. Hay que ser muy claros. Las personas optan o no por aplicarse la vacuna y dentro de este protocolo está el consentimiento informado. Pero el consentimiento informado no implica desde ningún punto de vista un eximente de responsabilidad legal. Aquí lo que se trata es que el consentimiento informado de manera clara, detallada, implique los alcances y las consecuencias médicas que puede acontecer con ocasión de la vacuna. Esto no genera ningún tipo de responsabilidad, pero si existen graves omisiones o negligencias marcadas, evidentes en el procedimiento, y como consecuencia de ello se genera un daño a la salud, eventualmente se puede demandar la responsabilidad legal del sistema de salud y concretamente de las personas que participaron en dicho evento. Ahora vamos a responder las preguntas más frecuentes de nuestros televidentes. Desde Facebook nos pregunta Wilfredo Carvajal. ¿En cuánto tiempo aplican la segunda dosis después de recibir la primera? Wilfredo, según el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, entre la primera y segunda dosis debe pasar un periodo de 21 días a máximo 28 días. Y desde Facebook también nos pregunta Catalina Echeverry. ¿Se sabe cuánto tiempo de inmunidad contra el virus dará la vacuna? La respuesta a la entrega el doctor Germán Fernández, expresidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca. La respuesta a la pregunta de la televidente de Cable Noticias. La duración de la inmunidad de cada vacuna todavía no la puede establecer de manera definitiva cada laboratorio que la produce, porque no ha pasado suficiente tiempo que nos pueda dar garantía de la durabilidad máxima de cada una de ellas. Seguimos respondiendo a todas sus inquietudes a través de los expertos en nuestras redes sociales con el numeral Vacunarnos Esto.